¿Qué es la FOSIS? Buenas noches, hoy tenemos como invitado especial en nuestra entrevista aquí en Notivisión a Andrés Santander, que es el director ejecutivo o director nacional de FOSIS y vino a cumplir una intensa agenda el día de hoy en nuestra ciudad y vamos a conversar sobre eso y también sobre algunos de los otros programas que ejecuta FOSIS en nuestra región. Buenas noches, ¿cómo estás Andrés? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir y bueno, como primera cosa, ¿qué viniste a hacer hoy a nuestra región? Varias cosas, teníamos una agenda bien nutrida, como bien tú dices, estábamos con el lanzamiento del programa Vive tu huerto en dos colegios acá de la región y estábamos también con un conversatorio en la tarde que es básicamente una feria de derechos y también a conversar con algunos medios de comunicación porque nos interesa también difundir que la gente conozca lo que está haciendo FOSIS en este periodo de gobierno que nos hemos propuesto metas bien definidas en el marco de lo que es el trabajo por la superación de la pobreza y la lucha contra la desigualdad. ¿Y este programa sobre los huertos, en qué consiste exactamente? Mira, consiste exactamente en que los colegios postulan y al ser asignados con el proyecto ellos construyen en su colegio una huerta en la cual ellos pueden al mismo tiempo de aprender, de conectarse con la naturaleza, de aprender a trabajar el tema de los huertos y también en conjunto con la comunidad educativa, es decir, se integra a los profesores, se integra a los papás. También el tema de la alimentación saludable que para nosotros es fundamental. Además ahora con la NUEI empieza a ser en los colegios obligatorios el tema de los que es Quito. Justamente, pero principalmente tiene que ver con un trabajo colaborativo en donde ellos aprenden lo que es sembrar, lo que es cosechar, cosa que hoy día nuestros niños tienen bien poco acceso y al mismo tiempo van entendiendo lo que es la alimentación saludable por la vía de que ellos mismos van cosechando estos alimentos. Es un programa bien integral que ha dado bastante buenos resultados, lo estamos haciendo en todas las regiones de Chile y hoy día queríamos lanzarlo aquí en la región de Arica y Parinacota, particularmente estas dos escuelas. Además había una, la de la tarde, que era muy especial porque era una escuela con jóvenes con capacidades diferentes donde ellos tienen distintos hitos de capacitación. Hacen repostería, hacen trabajo artístico y también ahora van a incorporar el tema del huerto. Ellos están cultivando, están aprendiendo, lo que también les genera un oficio y también es beneficioso porque al mismo tiempo les genera un ahorro porque ellos son capaces de cultivar un conjunto de cosas después en sus propias casas porque la idea es que aprendan la técnica. Que después lo llenan los hogares. Claro, evidentemente ellos aprendiendo en el colegio luego lo pueden perfectamente replicar en sus casas. Además de este sentido con estos niños de integración además porque obviamente les permite otra forma de conectarse no solamente con lo natural sino también las relaciones sociales. Así es. Bueno, en este caso el principal problema de los niños con capacidades distintas es que les cuesta un poquito más relacionarse y que además los papás y las mamás principalmente están muy preocupados por que ellos adquieran ciertas herramientas para desenvolverse en la vida. Entonces precisamente este colegio en particular juega un rol bien importante y nosotros quisimos contribuir con este programa adicional de Vive tu Huerto para que también tengan estas otras herramientas que les pueden ser también muy útiles. Y respecto a los otros programas que desarrolla FOSIS en nuestra región ¿dónde están los principales focos? Yo no sé, me imagino que hay proyectos que son a nivel nacional pero siempre cada región tiene sus particularidades, ¿no? Mira, hay un contexto general. Lo que a nosotros nos pidió particularmente el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet es que pudiésemos recuperar lo mejor de la historia del FOSIS. FOSIS es una institución que nace en los años 90, que nace con la democracia, que nace precisamente para hacerse cargo de la deuda social que teníamos en esos años con más del 40% de pobreza, cerca de un 20% de extrema pobreza y que por tanto todo su accionar tiene que ver con implementar programas que ayuden a las personas a salir de esas condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Es decir, nosotros lo que hacemos es entregar herramientas. FOSIS es una institución que no hace programas de tipo asistencial sino que por el contrario intenta entregar capacidades a las personas. Enseña a pescar, digamos. Justamente. Como se decía en aquel entonces, nosotros enseñamos a pescar y nos regalamos pescado pero la idea es que las personas puedan, a partir de estas herramientas que nosotros entregamos desenvolverse de mejor manera en la vida, mejorar su calidad de vida y con personas, familias y comunidades porque estamos reincorporando el tema territorial como un tema importante nosotros entendemos que el ámbito comunitario es un ámbito relevante en la vida de las personas en las comunidades empobrecidas entonces nosotros trabajamos en programas de emprendimiento, en programas de acompañamiento en programas de habitabilidad, en programas de autoconsumo tenemos una amplia gama de programas en nuestra oferta regular y van dirigidos a personas, familias y comunidades para hacernos cargo también de que hay problemas que no son comunes entonces en ese trabajo hemos estado durante ya esto un poquito más de dos años estamos en este año ya consolidando este trabajo vamos a tener un programa bien importante acá este año que se llama Más Territorio que lo vamos a hacer particularmente aquí en la comuna de Arica que busca por ejemplo construir mesas de trabajo con todos los actores de un determinado territorio actores sociales, actores institucionales, municipios, fosis, empresas para formar estas mesas de trabajo que vayan conversando y priorizando los problemas y las soluciones y nosotros hacemos de ente coordinador para que la gente vaya efectivamente llevando adelante estos planes ¿Con qué tienen que ver con programas que sean pertinentes a ese territorio? ¿O para usted fomentar capacitación y cosas en ese entorno? Sí, completamente pertinente al territorio porque son construidos por los mismos vecinos y sus organizaciones la idea es que ellos puedan hacer un diagnóstico y priorizar cuáles son los distintos problemas que tienen pero también ponerles priorización porque evidentemente los recursos públicos nunca van a alcanzar para hacer todo al mismo tiempo pero si tú sabes cuál es la prioridad que tienen los vecinos los puedes ir abordando uno a alguno y así ir avanzando en este trabajo de hacer que esta comunidad mejore su calidad de vida entonces, ¿qué es lo relevante? Lo relevante es que los vecinos, las organizaciones son actores en este proceso no es el Estado que dice mire yo voy a hacer esto o voy a hacer esto otro sino que son los propios vecinos los que fijan las prioridades y nosotros trabajamos con ellos y en relación a ese plan de desarrollo coordinamos y hacemos que la oferta pública pueda llegar de manera ordenada porque tú te encuentras con problemas que son de distintos tipos te encuentras con problemas de transporte te encuentras con problemas de veredas te encuentras con problemas de seguridad te encuentras con un conjunto de problemas que hay distintos organismos del Estado que los cubren pero que a veces falta esa coordinación que permite que los recursos se usen de mejor manera Bueno, es una de las principales críticas que siempre hay en el Estado que de repente llegan a una actividad por decir una cosa así 10 organismos distintos cada uno fija su parcela y a veces debería cruzarse mucha esa información para darle mayor efectividad a la inversión pública en ciertas áreas ¿Ese es más o menos el rol que van a buscar ustedes de ser mucho más eficiente el trabajo público? Eso es precisamente lo que queremos particularmente en este territorio donde vamos a partir trabajando queremos eso, queremos que una vez que se fijen las prioridades y se haga todo este trabajo participativo con la comunidad, las organizaciones, las instituciones podamos coordinar la oferta pública de tal manera de que sea pertinente que sea coordinada porque como bien tú dices efectivamente uno de los problemas es que a veces los recursos no se aprovechan de la manera que se podrían aprovechar si no trabajamos mancomunadamente entonces lo que se requiere es que los distintos organismos coordinen sus programas para poder llegar de mejor forma con la solución ¿Cómo ha estado en general la participación en Arica de los ciudadanos en los programas que ustedes desarrollan en nuestra región? Hay buenas bueno, los servicios públicos siempre tienen sus formas de medir en particular pero ¿cuál es la evolución en general? Mira, nosotros como FOSI trabajamos con el 40% más pobre de la población y eventualmente también entre el 40 y el 60 en algunos casos pero principalmente con el 40% más pobre y la verdad es que nuestra demanda siempre es alta o sea nosotros siempre tenemos mucha más demanda de lo que pueden cubrir de lo que podemos cubrir o sea generalmente nuestras postulaciones son 2 a 1 o 3 a 1 o sea si tenemos 3.000, 4.000 cubos postulan 10.000, 12.000 personas entonces la idea es que podamos nosotros ir satisfaciendo eso para después ir incorporando a otras personas que han ido quedando fuera en un determinado en un determinado proceso de postulación puedan ingresar en el que viene y también en ese sentido apalancamos recursos trabajamos siempre con el gobierno regional acá coordinadamente por cierto con la intendente y con el gobierno regional y también con los otros servicios regionales gobernadores etcétera porque así logramos ir teniendo más recursos para poder tener mayor cobertura o sea siempre nos falta siempre falta bueno uno de los a propósito de estos grupos vulnerables y el foco que ustedes hacen en general ¿cierto? claramente y además ha sido un acento de este gobierno en general de los gobiernos de la presidenta Bachelet que tienen que ver con la mujer ¿cierto? y la mujer en su cooperación al trabajo ¿qué programas ustedes tienen más o menos específicos en eso? yo he visto algunas cosas que les compran aparte de capacitarlas les ayudan a comprar algunas herramientas de trabajo ¿cómo ha funcionado eso? ¿sirve ese primer impulso para que las mujeres puedan sostener sus hogares o empezar a abrirse el mundo del trabajo? si mira el FOSI tiene particularmente nosotros trabajamos en general con todos los grupos vulnerables y ahí se ha producido un fenómeno durante estos últimos años nuestros usuarios el 80% son mujeres y la mayor parte de ellos son además mujeres jefas de hogar por tanto estos programas efectivamente sirven porque lo que nosotros hacemos es entregar herramientas entregar capacitación y también entregar recursos para que las personas en este caso las mujeres o nuestros beneficiarios lleven adelante este diseño de negocio o este emprendimiento o esta idea que ellos tienen y la idea nuestra además es acompañarlo por lo menos un tiempo hasta que puedan consolidar este emprendimiento o esta idea de negocio mucho tiene que ver mucho tiene que ver a veces con autoempleo quizá a veces la mujer que está a cargo también del cuidado de los niños no puede salir a trabajar pero si si desarrolla un oficio y nosotros le entregamos la herramienta la capacitación y los materiales para que parta esa persona genera su propio capital y empieza a surgir tenemos muchos casos la verdad es que hemos mejorado harto los diagnósticos porque efectivamente el emprendimiento tiene que ver con capacidades de las personas no cualquiera puede ser emprendedora hay que tener ciertas capacidades o ciertas características personales en eso hemos mejorado bastante en los últimos años como Estado como gobierno de Chile y estamos teniendo bien buenos resultados y estamos muy orgullosos de ser una institución que en su mayor parte trabaja precisamente con mujeres y con todos los grupos que son los grupos vulnerables es decir nosotros trabajamos con niños tenemos programas de educación financiera para niños trabajamos con estoy con los niños para que desde chiquitos empiecen a entender el valor del dinero porque yo creo que es lo que los niños menos entienden sobre todo con esta presión del consumo a veces se pierde el sentido del ahorro ese es un tema bien interesante porque nosotros no hicimos cargo del tema de educación financiera porque hay 4 millones de personas en Chile endeudadas más allá de su capacidad de pago o sea hay muchas más personas que tienen todos en general todos tenemos deuda pero hay 4 millones de personas según los datos que entrega la superintendencia de bancos y algunas universidades que han hecho estudios que se endeudan mucho más allá de su capacidad de pago entonces eso tiene que ver con que la gente no tiene acceso a un conjunto de contenidos que tienen que ver con educación financiera y que nos permiten tomar buenas decisiones financieras pero también la presión del consumo en nuestra sociedad es muy fuerte claro entonces nosotros ¿qué hicimos? primero transversalizamos los contenidos de educación financiera toda la oferta de fósil es decir todas las personas que están en un programa fósil tienen acceso a contenido de educación financiera pero quisimos crear este programa particular para los niños que son para niños de quinto y sexto básico que además tienen una metodología muy lúdica porque tiene que ver con un juego que se llama Karukinka donde los niños aprenden jugando los conceptos de hecho es Karukinka el juego del ahorro así se llama el opuesto al monopolio el opuesto al monopolio porque está centrado precisamente en el ahorro pero está centrado además en lo colaborativo entonces nosotros hacemos que los cursos jueguen este juego armen su propio proyecto el fósil lo apoya ellos también juntan sus propios recursos y al final del curso desarrollan el proyecto que ellos han elaborado y por esa vida internalizan los conceptos porque lo que pasa es que la gente de repente no tiene por qué saber cómo tomar buenas decisiones y en ese sentido creemos que son contenidos que son muy importantes y que con el nivel del deudamiento que tenemos pasa a ser apunta a largo plazo además de pasa a ser un problema de política pública y el trabajar con niños apunta efectivamente como tú dices a largo plazo te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche a conocer lo que están ¿cuándo nuevamente podrías estar de visita por acá? mira yo vengo en general trato de estar tres veces al año en cada región son 15 regiones exigente la vuelta completa pero creo que vamos vamos a tener el lanzamiento del programa más territorio en un par de meses ahí pretendo estar y la verdad es que pero tenemos aquí una dirección regional muy activa una directora que está muy comprometida así que agradecerte por el espacio por la invitación y saludar a todos quienes nos ven e invitarlos que si quieren informarse más está en nuestra página web o pueden dirigirse directamente a la dirección regional muchas gracias y después de una pausa comercial bueno tenemos al doctor Lee con su comentario de cada jueves así que quédense en nuestra sintonía muchas gracias chau 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 Gracias.